El dueño de este vehículo que cierre y apague Deje que a que suena Tráelo, hoy se ve a que suena Ja, 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 ja Aquí está Sumayimpe El único El que nadie ha podido con él todavía Mientras yo respire Que nadie aspire Porque ni el diablo ha podido conmigo todavía Y si no te gusta A ti que no te gusta Son 17 años Arriba Y uno viene Otros van, otros se pegan Otros se despegan Y yo sigo ahí ¡Vamos, carajo! Exclusivo de El Regal Show Ustedes no saben que yo soy entregado Chimoso el diablo Para baile obligado Hoy se bebe ¡Quiero rabo! Venga acá, ¿cuál es el miedo? Vean acá, ¿cuál es el miedo? Venga acá, ¿cuál es el miedo? Con nadie Lo mío es lo mío La música mía es para los tígeres La mujer en la calle No quiero coro con Jebito Ya lo saben ¡Upa, junio! ¡Upa, junio! Venga acá, ¿eh? ¡Upa, junio! ¡Upa, junio! ¡Upa, junio! ¡Upa, junio! ¡Upa, junio! ¡Upa, junio! Chimoso el diablo Para bailar La playa Me baila El tol La playa Me baila El tol La playa Me baila El tol La playa Me baila En el comienzo Era ¿Quién suena más duro que quién? Pero ahora es ¿Quién suena más duro que yo? Jajajajajajajajaj ¿Qué es eso? ¿Quién suena más duro que quién? ¿Quién suena más duro que yo? ¿Quién suena más duro que yo? Vé acá, ¿cuál es el miedo? ¡Suscríbete! Pero ahora es ¿Quién suena más duro que yo? DJ Peña Sofocando La competencia